La mayoría poco a poco van ganando el gasto, pero algunos ya tenemos en avance. Tienen un paquete de cuatro compañeras en la cual ya ganan, nada más faltan que el amparo ya resuelva en qué momento ya pueden ingresar, pero ya esperemos. Algunos ya se fueron a pleito en tribunales. Sí, están en proceso de amparo, también en hospitales amparados, entonces esperamos que nada más se resuelva ya el favorable compañero. Y ya se pulen fechas y horas para que se puedan ingresar. De hecho, se lo tengo informado por parte del jurídico, que se le hicieron por el sombrero, que no hubo argumentos por parte de la institución. ¿Cuál fue el motivo que se pediste? ¿Cuál fue el argumento? Este, que algunos que, bueno, algún compañero que no tenía su sitio de olimpio, que una persona acusaba a ocho compañeros, entonces realmente no hay urbumes para que los compañeros estén afuera, sabemos perfectamente que eso fue por situaciones políticas, pero ya por la ley nada más esperamos que dictaminen en qué momento ya puedan ingresar. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.